Mi gente bonita, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Espero que estén muy bien. A veces uno dice, ay, ole, sí que está dura la vida, sí que está complicada, y no tanto por las cuestiones que sucedan en la vida personal de uno, porque bien o mal uno la sortea como pueda, y bueno, bien o mal, pues yo siento que a nivel personal, a pesar de las dificultades que he tenido, creo que la vida ha sido buena conmigo, y siempre trato de ver las cosas de la mejor manera, pero es que a veces suceden tantas cosas en el mundo en general que es muy duro, es muy difícil, es muy difícil con todas las cosas que pasan alrededor, pero bueno, ni modo, aquí estamos y aquí nos toca. Así que bueno, el día de hoy les traigo una información bien interesante, este título tiene como video, este será el primer tren interurbano de alta velocidad en América Latina, ¡guau! Suena bien interesante, definitivamente hay que apostarle al transporte, al medio de transporte, porque de eso depende el comercio, qué tan rápido llegue algo de un punto a otro, qué tan rápido la gente pueda también desplazarse, así que vamos a ver de qué se trata esto, pero antes, bueno, recuerden que aquí en la descripción del video siempre les dejo el link del video original para que vayan y dejen su like y se suscriban al canal, al igual que dejen su apoyo y su amor por estos lados, dejen su like, suscríbanse a mi canal, activen la campanita para que no se pierda ningún video, y también dejen la oportunidad de pasar por mis otras redes sociales, TikTok, Instagram y Facebook, que estoy por ahí ya muy activa para que vean de todo un poco, a lo que vinimos vamos, ahora sí hagámosle... Antes de comenzar te invito a que te suscribas al canal, activando la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros videos, sin más, comencemos. La obra que pretendía ser una de las banderas de éxito del sexenio perillista de Enrique Peña Nieto, tuvo durante su gobierno los incrementos más altos en la ejecución de su obra. El tren, que inició en 2014 y se pretendía inaugurar en 2018, nunca vio la luz, heredándole esta obra al sexenio actual, que se ha comprometido no solo a continuar, sino a terminar una de las obras de infraestructura más importantes de México, pues se convertirá en el tren interurbano más rápido de América Latina. Soy Alejandro Cepol para Capital Global, y en este video te presento el tren interurbano México-Toluca, una de las obras de talla internacional que se construyen en México, y su futuro de cara a convertirse en uno de los trenes más modernos y rápidos, no solo de América Latina, sino del continente entero. Para ser exactos, este tren de alta velocidad para pasajeros se inició a construir el 7 de julio del 2014, con un costo inicial de 59 mil millones de pesos. Fue durante este periodo que la corrupción imperó, elevándolo hasta los 80 mil millones de pesos del 2014 al 2018, y con avances menores al 70% en los tramos 1 y 2. Esta mega obra, en beneficio de los pobladores de las zonas metropolitanas de la Ciudad de México y Toluca, será edificada en su totalidad por recursos públicos a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, y se prevé esté concluida por fin en el año 2023. El tren Interurbano México-Toluca tendrá una longitud de 57.87 kilómetros, de los cuales 4.7 kilómetros son de túnel y dos terminales, una en Sinacantepec, Estado de México, y la otra en Observatorio Ciudad de México. Contará con las siguientes estaciones intermedias, Pino Suárez, Tecnológico, Lerma, Santa Fe y Vasco de Quirogan, beneficiando a más de 3.5 millones de personas. Operará con 30 trenes de 5 vagones, con capacidad para transportar 320 mil pasajeros diarios, una vez madurado el sistema, logrando reducir el tiempo de traslado entre ambas ciudades hasta en 45 minutos, siendo que esta travesía en auto suele durar hasta dos horas con un tráfico ligero. Su impresionante infraestructura sorprende a lo largo de la vía elevada en la zona de la Marquesa y sus bitúneles, que son una hazaña de la infraestructura moderna mundial. Este tren Interurbano tiene capacidad para correr a unos 200 kilómetros por hora, sin embargo, por los estudios realizados en la zona, este tren solo podrá alcanzar velocidades máximas de 160 kilómetros por hora y velocidades medias de 90 kilómetros por hora. Aún así, se convertirá en el tren interurbano de pasajeros más rápido de América, junto con un tren de casi con las mismas características construido en Chile. Gracias a esto, México podrá estar a la vanguardia. En lo que va de los años desde su inicio de construcción, se han destinado unos 100 mil millones de pesos para la edificación de esta magna obra. Este megatren está conformado por tres tramos, dos en el Estado de México y uno en la Ciudad de México. El tramo 1 inicia en Sinacantepec, a la entrada poniente, al túnel bajo la Sierra de las Cruces, llamada Portal Poniente, que de acuerdo a la licitación pública nacional, fue asignada a la asociación entre las compañías La Peninsular Compañías Constructora y Constructora de Proyectos Viales de México, donde 29.5 kilómetros son en tramo elevado y 6 kilómetros en tramo superficial, incluyendo los talleres. El tramo 2 continúa a la Sierra de los Cruces, con sus extremos llamados Portal Poniente, de acuerdo al fallo de una licitación. El segundo tramo fue realizado por la constructora mexicana Ingenieros Civiles Asociados ICA, por medio de su empresa subsidiaria, construcciones y trituraciones SADCB. Y finalmente está conformado por el tercer tramo, que es el que enfrenta los desafíos más grandes, ya que en algunas partes de Santa Fe, como lo son la presa reguladora, tuvo que drenarse por completo el agua, para poder poner los pilotes que sostendrán la superestructura del paso del tren, así como la construcción de un puente atirantado en Vasco de Quiroga, que no estaba contemplado en el proyecto original, ya que estudios de impacto ambiental determinaron que la mejor opción para esa parte era ese puente atirantado. Este tramo irá de la Sierra de los Cruces hasta la estación observatorio, que conectará con la línea 1 del metro de la Ciudad de México. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, ha monitoreado de manera cercana la construcción de la obra, que está a cargo de la Ciudad de México, y que muestra avances de poco más del 50%. Construcción del tren interurbano México-Toluca, reporte semanal. Obra electromecánica, avance 49%. Portal Toluca. Se realizan las instalaciones para la transición de los sistemas eléctricos de la catenaria de tipo flexible, a lo largo de los viaductos y estaciones, a tipo rígido dentro de los túneles. Tramo 3, 17 kilómetros, avance de obra 54.4%. Frente 1, Portal Oriente. Continúan los colados de los marcos de apoyo de la Celosía Metálica 1 para el primer cruce del tren sobre la autopista México-Toluca del Tramo 3. Posteriormente serán tensados los cables de preesfuerzo ya colocados. Viaducto Mixto 1. Se han colocado las primeras dos de las seis traves metálicas de este viaducto. Continúa el envío desde Guadalajara de las siguientes secciones prefabricadas, mismas que se depositan a un costado de la autopista para ser ensambladas en pares previo a su montaje. Lanzadora de dobelas. Se trabaja en la cimentación profunda de la estructura provisional que sostendrá el equipo para su ensamble y puesta en marcha. Este equipo colocará en su posición las dobelas que formarán las traves entre apoyos en los 2.200 metros entre la presa Tacubaya y la estación Vasco de Quiroga. Según informes del propio presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha dicho que no dejará obras inconclusas, anunció que esta mega obra en beneficio de los pobladores de ambas ciudades estará concluido en el año 2023, por lo que se han destinado para el ejercicio de este periodo fiscal 950 millones de pesos. de la obra por parte de las empresas, están cumpliendo, ahí vamos avanzando, queremos inaugurar este tren a finales del 2023, ese es el compromiso. Para mí tu opinión es muy importante, así que déjamela saber en la caja de los comentarios qué opinas de este mega desarrollo de este tren, crees que estará concluido para el año 2023, estaré leyendo todos sus comentarios. Sin más, si te ha gustado este video, regálame un pulgar arriba, compártelo con tus familiares y amigos, de esta manera me apoyas para seguir trayendo a ti este tipo de contenido y no olvides suscribirte a este canal activando la campanita para que no te pierdas ninguno de los videos y mantenerte actualizado de los temas más importantes de México y el mundo. Sin más, Dios bendiga México. Este tren que se empezó a construir en el 2014 bajo el gobierno de Peña Nieto y que se supone que debería estar terminado en el 2018, pues vean lo que sucede. Vean lo que sucede y vuelvo a preguntarles a los mismos detractores del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿a eso quieren volver? ¿A esos tipos de gobiernos son los que ustedes quieren volver? ¿Al tipo de gobiernos de Salinas también, que lo que hizo fue privatizar y vender los recursos del pueblo? ¿Al payaso de Peña Nieto, que hacía este tipo de cosas y solamente se robaba y lo que hacía era incrementar supuestamente el presupuesto que necesitaban para hacer las obras? Y lo peor de todo, no solo se robaban un montón de plata, sino que finalmente nunca salían con nada. Así tal cual. ¿A ese tipo de gobierno quieren volver ustedes? ¿O a un gobierno que en su corto tiempo ha demostrado con hechos que puede entregar megaconstrucciones y megabobras como el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles? ¿Como el Parque Ecológico de Tlaxcoco? ¿Como en este caso este tren interurbano? ¿Como el Tren Maya? ¿Como el Istmo? ¿Cuál es el tipo de gobierno que ustedes quieren? Ustedes díganme, porque a mí de verdad todavía me sigue causando muchísima curiosidad. Yo siempre he dicho que este tipo de propuestas y este tipo de cambios de un gobierno no son fáciles de implementar. Eso toma tiempo. Los cambios toman tiempo. Él ya logró lo más importante, que es la transformación de la mente, la transformación política, la cuarta transformación, que es lo más difícil. Y nunca uno puede pretender que todo el mundo va a estar feliz. Eso es como aquí en el canal. Siempre habrán haters, siempre habrá gente que hay que por qué dice esto, que por qué hace lo otro. Bueno, así es la vida. Y en un gobierno igual. Pero les hago esta pregunta. ¿A qué tipo de gobierno quieren volver? Ustedes digan, ustedes decían, porque tanto que echan y dicen y dicen, que uno se vuelve a este tipo de cosas y uno dice, ¿es en serio? Vean cómo estaban antes. Vean lo que hacían antes. Y sí, ustedes ya me han explicado que muchas de esas personas de Tractora son justamente las que ya no pueden beneficiarse en el nivel económico, de los contactos, de las negociaciones que antes se hacían, de los, bueno, me imagino, los convenios, de todo lo que hacían en su misma rosca, como la decimos en Colombia. Pero que independientemente de lo que fue el pasado, gracias, ya no están en esas mismas cuestiones. Y se pueden hacer otro tipo de cosas como estos proyectos que uno dice, wow, o sea, increíble. Ya van en la mitad del proyecto, ya van en el casi el 50% y el presidente se comprometió a entregarlo en el final del 2023. Y yo creo que si él lo está diciendo con fecha y toda la cuestión, es porque lo va a cumplir. O sea, yo honestamente creo que sí lo va a hacer, porque él ha demostrado que tiene palabra, que tiene ética, y si no sucede en el 2023 por alguna cuestión súper extraordinaria, estoy segura de que va a suceder en el 2024. Pero es que aquí vemos realmente un gobierno, un gobierno austero, y sobre todo un gobierno que no se roba los recursos, porque es que México tiene mucho dinero, demasiado dinero. Y si esos recursos se ponen en donde se tienen que poner, pues pasan estas cosas buenas. Excelentes medios de transporte como un tren urbano. O sea, ustedes saben lo que eso significa a nivel de tiempo. Ahí mismo explicaban lo que antes demoraba casi dos horas en un tráfico medianamente normal, pues ahora se va a demorar 45. Y es que está excelente, porque también de eso depende la calidad de vida de las personas que viven en estas ciudades, en estos lugares. No hay nada peor que tener que transportarse dos horas en la mañana y dos horas en la noche, como lo viví. Yo cuando vivía en Colombia y tomaba, en Bogotá y tomaba el Transmilenio, de verdad, de verdad que eso no es tener vida digna. Estar en un medio de transporte que vas como una salchicha, y no solo vas como una salchicha por 10 o 15 minutos, sino son dos horas. Y aún así se supone que el Transmilenio es un servicio de transporte masivo y que, en fin, tiene sus cosas buenas. Lo cual sí, pero hay muchas otras que uno dice, de verdad, o sea, no. Entonces, me parece excelente este tipo de megaconstrucciones, este tipo de obras que van a llevar a México a seguir convirtiéndose en una potencia, en un país que tenga la capacidad en todos los niveles de transportar su gente, de presentar estas megaconstrucciones. Así que a mí me encantan. Ustedes déjenme saber qué piensan, ustedes déjenme saber qué opinan. Y además, pues, vean ustedes, se va a convertir en una de las mejores obras en Latinoamérica, a la altura de muchas otras. Así que me parece excelente. Recuerden que si les está gustando este video y quieren apoyarme, es muy fácil. Lo único que tienen que hacer es dejar su like por estos lados, suscribirse a mi canal y activar la campanita. Recuerden también que pueden darse en una pasadita por mis otras redes sociales. Aparezco de la misma manera, Alexa López Col. Eso ha sido todo por esta oportunidad. Ha llegado la hora de decir mi frase favorita. Ustedes ya la conocen. Mi corazón es mexicano, mi sangre colombiana. Nos vemos en un próximo video. Chaito, chaito.